Cuidado enemigo acercándose Despl議o enemigo ¿Qué es el enemigo? ¡Papárate! ¡Te vas a redesplegar! ¡Prepárate, te vas a redesplegar! Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. 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 Baja confirmada, necesitamos al resto Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa, acapar Solicito reconocimiento aéreo Cuidado, olvídalo Alerta Depende de ti soldado, alerta UAB con poco combustible Transmisión infiltrada detectada, señal codificada confirmada Reunamos la mayor cantidad de dinero para desplegar la señal de emisión Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Tienes unos refuerzos en camino Hermana, localizamos al resto Marqué un Buena baja, el resto del pelotón está marcado en el mapa, acapar Estamos fuera de los mejores pelotones, hay que esforzarnos más Señuelo lanzado No queda nadie más en pie, soldado Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón UAB de respuesta, enemigo arriba Quedan 25 Tu compañero se redespliega, bien hecho Tu compañero volvió a la batalla Buen trabajo Eres la última esperanza Tu pelotón depende de ti Mosquito hostil desplegado Soldado enemigo acercándose Tu pelotón llegó Objetivo abatido, marcando a los demás Estribuye Bueno, yendo Si Quedan El Queda ¡ bunu Tu Tu pelotón cayó. Sobrevive para traerlos de vuelta. Tu compañero cerra desplega. Bien hecho. Stroll y ruptor desplegado. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. No queda nadie más en pie, soldado. Sobrevive hasta el redespliegue de tu pelotón. Tienes unos. ¡La ventaja es nuestra! ¡No paremos y vamos por la ventaja! El procedimiento está por terminar. ¡Alerta! ¡No paremos! ¡No dejare munición por aquí! Stroll y ruptor desplegado. Andando a la zona segura Baja confirmada, localizamos al resto Liquidación finalizada, los precios se están ajustando No me canso nunca El enemigo entrando en el área Baja confirmada, localizamos al resto Voy por aquí Resurgimiento cerrado, no hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas, sugiero equiparse ahora Hay movimientos Estación de suministros enemiga en camino Aturdidora Disparando misil a las coordenadas, en espera Objetivo marcado, solicito misión de ataque Recibido, Phoenix 2-3 está en posición Efecto negativo, el ataque de misil no alcanzó la calidad certificada Marqué un objetivo Movimiento, olvídalo 5 pelotones bien activos en la zona Misil desplegado, objetivo fijado y lanzado Tomamos la delantera en las bajas pelotón Sigamos así, sigamos así Efecto negativo, el ataque de misil no alcanzó las amenazas indicadas Estación de suministros en camino Quedan tres pelotones en Warzone Estemos alertas El gas está aproximando Estación de suministros aliada lista Vamos a la zona segura Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Estación de suministros aliada en camino Hay un enemigo aquí El tirador caído Desmarcado Desplegable Flanqueando aquí, cuidado El área es... Cancelen eso Caño a uno Vas con todo, soldado No pierdas esa racha ganadora Voy por aquí Hay movimiento Cuidado, el área es peligrosa Soldado enemigo acercándose Última oportunidad ¡Vamos! ¡Un poco fuego! ¡Mejor que nunca! ¡Va, aturdidora! ¡Mejor que nunca! ¡Aturdidora! No quedan objetivos que matar Eso sí que es una victoria Posición recibida Posición recibida ¡Vamos en camino! ¡Engánchense y esperen! ¡Aquí viene! ¡A buen caño! Ahora sí Volviendo Del infierno Está repleto de objetivos, ¿no? Veamos qué pasó Velocidad y violencia son el mejor dúo Te robaron el protagonismo, ¿eh? Bien, no dejaste morir al equipo No hay paz para los hermanos ¡De vuelta al trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!